A premios ilegales, abusos criminales, tu condición humana violada a placer Los perros homicidas, mordiendo tus heridas, y el puñetazo cruel, y amor hasta la piel A premios ilegales, enjuagues y de iguales, mecánica moderna de martirizar Y ganan los testigos, muriendo de alarido, por la que grite el puente, no van a escuchar ¡Socorro! 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 ¡Alto a fondo todo me circularé! ¡Lo que sabe ni prefiere en casa! A premios ilegales, dolores genitales, pistolas y cuchillos por toda tu piel Trasle apare los ojos y los ojos rojos y el grito de loco que rompe la voz ¡Socorro! 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 A بعotar�� ilegales, juicios por toda tu piel A mí me tortura y yo estoy aquí Socorro, 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 socorro Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro